Y voy marcando las huellas Por el cielo cristalino Voy venciéndome estrella Por el cielo cristalino voy Venciéndome estrella En el viento A veces en una zona La noche pesa en los ojos Y tu amor pesa en mi bueno La noche te ve La noche pesa en los ojos Y tu amor pesa en mi bueno Y así cantándome voy Como volviendo a empezar